Bueno, lo más que cubro hasta el momento, verdad, es los temas de gobierno y temas judiciales. Sin embargo, cada historia es interesante y lo más importante es aprender de ella y adentrarse en ella. Así que yo pienso que cada historia es buena para coger. Representa el llevar la voz y marca a una nueva generación que entra a un noticiario y que viene con todas las ganas para poder expresar tal vez el sentir de aquellas comunidades que por mucho tiempo tal vez no se ha llegado a donde ella. Me visualizo estudiando Derecho, es algo que es una meta que tengo trazada y que me encantaría cumplir. Me permite dar a conocer lo que es mi isla, lo que es Puerto Rico y llevar esas historias que tal vez te las estamos contando como jóvenes y como puertorriqueños. Así que eso es muy interesante. Todas las personas tenemos algo que nos distingue, pero yo creo que desde pequeña me he esforzado mucho para poder ir escalando y ir llegando a donde deseo. Así que yo creo que la perseverancia es algo que me distingue. Bueno, hasta el momento estudiar es lo más que hago para poder terminar mi maestría, que la termino en Bayo y ir al cine me encanta y leer. Destacarme dentro de los medios de comunicación y poder llevar la voz de las comunidades que tanto lo necesitan en Puerto Rico. Esto es una nueva generación y venimos con muchas ganas de poder expresar la voz de todas aquellas comunidades que lo necesitan y que venimos con ideas diferentes. Así que eso nos va a distinguir y eso va a marcar a Puerto Rico.